La gente ve acuerdos entre personas, y los analistas hablan de acuerdos entre personas, es mucho más que acuerdos entre personas. Ningún líder llega solo, llega con estructuras, llega con ejército. Con padrinazgo. Con padrinazgo, sí. Con un conjunto de intereses y con un conjunto de gente entrenada en el juego, porque nadie puede hacer política solo. No, no, por supuesto. Yo creo que Maribel tuvo que hacer un repliegue táctico, porque sí, seguramente le estaban resquebrajando su ejército. Estuvo en una escena peligrosa para ella, tenía que reacomodarse, tenía que esperar, y bueno, lo que haga de aquí para allá, no lo sé, pero van a ser sus intereses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!